Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, I got it Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, I got it Se dice que cumple todos los sueños Tal como quisimos que fuese así será Un drama oculto en el silencio Un sueño de pasados lejanos Ahora resurgirá en este mismo lugar Un milagro incrustado en siete esferas Mi corazón no deja de latir Persiguiendo sueños lejos Quiero que cumplas mis deseos Persiguiendo sueños lejos Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball I got it Las esferas misteriosas quien las colocó Esas joyas fascinantes quien las esconderá Es un secreto en las lejanías El misterio realmente sellado Será un regalo de Dios O una trampa del mal Mi corazón no puede más Cabrón, 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 cabrón Hasta conseguirlo sin vacilar No volveré atrás nunca más Cabrón, 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 cabrón Este milagro inquieta mi corazón Persiguiendo sueños lejos Ahora resurgirá en este mismo lugar Un milagro incrustado en siete esferas Cabrón, 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 cabrón Mi corazón no deja de latir Persiguiendo sueños lejos Cabrón, 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 cabrón Cabrón, 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 cabrón Quiero que cumplas mis deseos Persiguiendo sueños lejos Cabrón, 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 cabrón Gracias por ver el video.